Gracias a la lucha gremial, se reguló la licencia laboral por violencia de género en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Sentimos una enorme alegría haber conquistado este derecho, que es el producto de la lucha colectiva de quienes integramos la JV. Ahora, quienes estén en situación de violencia de género, tienen el derecho a esta licencia específica. En 2017 presentamos un proyecto integral de regulación y a lo largo de estos años insistimos con aspectos centrales. La Corte en la regulación incorpora algunas de las demandas que teníamos desde el sindicato, por ejemplo, que no se exija denuncia para tramitar esta licencia, por ejemplo, que intervenga un equipo interdisciplinario con especificidad en la materia. Por aquellas demandas que no fueron consideradas, seguiremos luchando. Y vamos a seguir exigiendo un organismo en el marco de la Corte y de la Procuración donde se diseñen las políticas de género y donde también se haga el seguimiento de esta licencia es el órgano que establece la Ley Micaela y que debemos tener participación desde la organización en esa instancia para diseñar las políticas de género en el Poder Judicial. Si estás en situación de violencia de género o conoces a alguien que lo necesite, comunicate con la AJB para asesorarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!